¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Gatoxica y estamos en otro video de Mobile Legends en esta ocasión y como toda la semana les traigo todas las últimas novedades en cuanto a próximas skins y eventos que se vienen. Así que antes de empezar y ya que estamos hablando de skins, déjame recomendarte al auspiciante de este video. ¿Necesitas recargar diamantes en Mobile Legends? Te presento a Eneva.com, la mejor plataforma de recargas y compra de videojuegos. Eneva.com actualmente ofrece más de 20.000 productos digitales al mejor precio donde podrás encontrar tanto juegos antiguos como el más reciente lanzamiento. Además, Eneva.com ofrece soporte en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana para aclarar cualquier inquietud que tengas con tu compra. Así que te la recomiendo totalmente si estás buscando recargar diamantes en Mobile Legends o en cualquier otro juego para celular. Su interfaz es súper amigable y además está dividida en categorías y también cuenta con muchos métodos de pago según tu país. El link directo a la página lo encontrarás en la descripción y comentario fijado de este video. Así que no esperes más y empeza a comprar con Eneva. Y arrancamos entonces con una noticia no muy buena diría yo sobre las skins de la serie Densetsu que aparentemente van a ser retrasadas hasta el año que viene. Sí, así como lo escucharon, estas skins muy probablemente sean retrasadas hasta junio del 2025. Así que bueno, malas noticias para aquellos que esperaban estas skins. Esperemos que den marcha atrás y salgan lo antes posible. Vamos ahora con una nueva encuesta, en este caso para una próxima skin, collector o superior para Hanzo. Así que ahí vemos los diseños de esta nueva encuesta. Seguimos ahora con Leslie que ya tendría asegurada una próxima skin y muy probablemente se trate de una skin de squad. En cuanto a Cloud, ya sabemos sus próximas skins del mundial, tanto la M como la Prime. Ya sabemos quiénes fueron las skins ganadoras de la encuesta. Ahí estamos viendo entonces sus dos skins del mundial de este año. Vamos ahora con la próxima encuesta y sería para una skin especial o Starlight de Poveus. Así que ahí estamos viendo los diseños en pantalla. Bueno, yo espero que sea una Starlight, creo que Poveus se merece una skin Starlight. Es uno de los héroes con, o quizás el héroe con menos skins del juego. Así que bueno, esperemos sea una Starlight porque me parece que son mejores que las especiales. Seguimos con Beatrix y una pequeña actualización. Aparentemente Beatrix tendría dos próximas skins confirmadas. Una va a ser una collector ya confirmada y la otra todavía no sabemos qué grado de skin sería. Seguimos ahora con Xavier y una actualización sobre su próxima Starlight que aparentemente va a tener dos versiones en recolor. O sea, no va a tener solamente un recolor de la Starlight, sino que va a tener dos. Vamos con otra actualización sobre una próxima serie de skins que se vienen. Que incluiría a Roger, Ixia, Cecilion y X-Bord. Así que ahí estamos viendo la actualización de esta próxima serie de skins que la verdad promete muchísimo. Me gustan muchísimo los diseños de estas skins. Seguimos con Karina que tendría confirmadas dos próximas skins. Una sería Starlight y la otra una skin especial. En cuanto a la skin de verano de Xilón, bueno, tendrá un revamp, pero estaría llegando recién el año que viene. Siguiente encuesta es para la próxima skin de Fredrin, que sería una épica o superior. Así que ahí estamos viendo los diseños. La verdad que muy buenos los diseños. El primero me gustó muchísimo. Este segundo también no está mal. Este tercero, bueno, diría que es el más flojito al menos para mí. Me quedo hasta ahora con el primer diseño. Este también está muy bueno, pero creo que me sigo quedando con el primer diseño. No sé qué opinan ustedes. En cuanto al revamp de Alice, estaría llegando recién en la season que viene. Así que a esperar un poco más. La skin lunar de Rafaela estaría llegando también en 2025. Y no olviden que Montoon estará regalando 5 tokens totalmente gratis con tareas diarias para el evento de las skins aspirantes. Siguiente encuesta tenemos para la skin de San Valentín del 2025 de Lancelot y Odette. Así que ahí estamos viendo los diseños para esta próxima edición de las skins de San Valentín 2025. Luego tenemos muy probablemente un nuevo squad de skins que incluirían a Martis, Balmond y Minotauro. Así que veremos si finalmente sale este nuevo squad de skins. En cuanto al link, tenemos dos próximas skins. La neobestia, por un lado, todavía no hay fecha confirmada. Y por otro lado, esta skin que correspondería a una nueva serie de skins junto con Estes, Harith y Alugard. Ahora vamos con Selena y esta encuesta actual para su próxima skin Zenith. Ahí estamos viendo el primer diseño. Este es el diseño número 2. Skins bastante bonitas. Este número 3. No está nada mal. Y este diseño número 4. También bastante bien. También esta encuesta para Melissa de su próxima skin probablemente de Halloween. Así que atentos ahí a los MyMelissa porque se le viene una próxima skin que lo más probable es que sea para Halloween. También tenemos esta muy probable próxima skin para Gilda. Sería una skin de squad junto con Karina y Silvana. Y por último, esta próxima skin Starlight para Matilda. Todavía no sabemos en qué mes llegaría. Y bueno gente, hasta acá llegamos entonces con el video de hoy. Dejame en los comentarios qué skin o evento estás esperando. Los estoy leyendo. Y ya sabes, si el video te gustó dale like y suscríbete si todavía no estás suscrito. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. Chau.